¿Cuál es la pierna de apoyo? ¿Fue solo un susto entonces? Sí, sí, un susto, un susto. Por suerte fue nada más que eso y bueno, ahora esperando mañana para poder ver si ganamos. Creo que Argentina tiene que destacar por su calidad, destacar por su individualidad que tiene un montón de jugadores y sin duda hacer valer lo que estamos diciendo siempre, no lo jugar en casa. Creo que tenemos cinco partidos de los cuales tenemos que hacer los valer. Y bueno, empezamos el miércoles y ojalá que sea bueno. ¿Cómo se transmite lo tuyo en cuanto a que vas a ser capitán? Diego, ¿cómo se transmite lo tuyo que vos vas a ser el capitán? Pasarela el otro día destacaba que personalidad, ¿hay que dar una orden dentro de la cancha? No, yo creo que lo de ser capitán siempre le toca a uno, ya me ha tocado estar varias veces. Sin duda es algo que me pone muy contento, me enorgullece muchísimo. Y bueno, ojalá que pueda siempre dar una buena imagen que sin duda es lo que uno pretende también, ¿no? ¿Cómo llegó al plantel el tema de las sanciones? La repercusión de lo que hoy se dio en FIFA, ¿sabes? Tres partidos para Nacho González, tres partidos para Zapata, suspensión en multa para la AFA, un año para alquilicólogo Garceñán. Ajá, bueno, la verdad no sabíamos nada, así que, bueno, sin duda son sanciones que a veces sabemos que los muchachos no han estado lo más finos posible, pero bueno, ahora lo negativo hay que dejarlo de lado, hay que pensar en positivo, estamos a 24 horas del partido y todo lo que sea negativo creo que trae cosas negativas. No, 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 no sabía si me iban a dar una, dos, tres, cuatro, no sabía la cantidad, si no me iban a sancionar, estaba esperando y bueno, ya está. Era muy posible que sí que me sancionaran, así que, bueno, hay que tomarlo de la mejor manera y seguir trabajando. Como te decía el otro día, no puedo darme el lujo de bajar los brazos, acá tengo por delante Racing y bueno, estamos con un compromiso muy importante como la Copa. ¿Estás poniado y te la estás bancando o definitivamente, bueno, es una contingencia? No, ya está, obviamente que me duele, pero listo, ¿qué voy a hacer? Si me quedo me estoy perjudicando yo porque acá no hay un parate, yo tengo que seguir entrenando, trabajando y jugando con raza. Sabemos que va a ser duro, va a ser duro este encuentro, pero si Argentina hace lo que pide Pasarela, yo creo que no va a haber problema en ganar. Los ecuatorianos hablan de jugar con el nervio de Argentina porque tiene que salir a ganar, un gol a los 10 minutos, ¿cómo lo viven ustedes? La presión del público, uno tiene que entender, de lo que tiene que jugar a favor y no en contra. Sí, pero si en los 90 minutos van a ser partidos, todo es igual. ¿Lo único que manda es el resultado? El público se va a ir contento, nosotros vamos a tratar, las vías de ganar seguramente son, es jugar bien, Argentina va a tratar de jugar bien. Creo que Pasarela tiene esa idea, bueno, esperemos de hacer bien las cosas. ¿Ayala es el líbero, vos y Paz van a ser los stoppers? Bueno, creo que esto lo va a decir Pasarela. Bueno, pero más o menos, juegan así. Puede ser, estamos trabajando y creo que siempre la última parada la da él, así que creo que el que sale a la cancha va a ser lo mejor siempre. ¿Qué pasa o qué le dicen ustedes a la gente? Porque seguramente escuchan, ¿qué puede pasar con la presión? Que tiene que jugar a favor, ser local, disminuye en todo caso a los ecuatorianos, pero si el gol no llega, no desesperarse. Claro que no, creo que es fundamental jugar todo el partido, los 90 minutos con el mismo ritmo y siendo consciente que es una final y que acá no jugamos mucho. Se juegan mucho, quiere decir, la continuidad de este ciclo, la posibilidad de acercarse y volver a estar dentro de los cuatro que clasifican. Bueno, nos jugamos, digamos, la tranquilidad de seguir trabajando y también de aumentar. Creo que esto es un partido que hay que ganarlo, pero siempre en la cancha. Gracias. 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 Gracias.